...porque ni Pablo ni Magda lo esperaban. Nos queda una canción más de Zumba, porque quería hacer entrega. ¿Me das esas camisetas? Agradeceros. A ver, tallas. Hay que ponérsela, claro que sí. Agradecer a la Bordal Deportiva por habernos hecho las camisetas. Y última canción. Sorpresa, no digo ni lo que es. Esto te va aquí un montón, ¿eh? Cuando quieras, DJ. DJ. Amigo. Hola.